Noticias relacionadas algo pasa en palacio con la ex princesa Laya Salma, segunda aparición tras pasar un año oculta nuevos datos sobre la fuga de la princesa Haya, su relación con su guardaespaldas británico Laya Salma sale por primera vez de Marruecos desde que se separó de Mohammed Bidouze. La riqueza de Mohammed Bidouze en 20 años de rey El abogado del rey Mohammed VI, 55 años, de Marruecos, Eric Dupond Moretti, ha enviado un comunicado en el que desmiente que el monarca haya puesto restricciones a su exesposa, Laya Salma, 41, en relación a sus hijos, y en el que ha confirmado de manera indirecta el divorcio del monarca y su ahora exesposa, Dupond Moretti, que ha representado al monarca en varias opciones. Ha hecho llegar a la revista francesa Galaum, desmentido formal, firmado en conjunto por el rey El Aya Salma, en el documento ha negado que la marroquí hubiera viajado a Grecia solo con el príncipe heredero Mulai Hassan, 16, como habían asegurado algunos medios que alegaban que Mohammed Bidouze le habría prohibido salir del país con los dos hijos al mismo tiempo para evitarle toda tentación de huir con ellos. Gala fue una de las revistas que se hicieron eco de esa supuesta restricción. La publicación atribuyó la información a un sitio web llamado afric.com que la publicó en primer lugar con el llamativo título Laya Hadilla, la hermana de Mulai Hassan, rehén de Mohammed Bidouze. En este desmentido, retomado a continuación por numerosos medios marroquíes, el abogado ha asegurado que el rey El Aya Salma están escandalizados por las afirmaciones extremadamente graves que tendrían fines malévolos y que pueden ser objeto de persecución por difamación. El desmentido de Dupont Moretti sirve, además, para confirmar por vía indirecta el divorcio entre Mohammed Bidouze y Laya Salma, que nunca había sido confirmado ni desmentido por vía oficial en Marruecos, convirtiéndose en un asunto tabú. El sitio weble 360.ma, considerado cercano al palacio, ha calificado abiertamente a Laya Salma de antigua esposa, del monarca, y ha añadido que ella está actualmente viajando en compañía de sus dos hijos en Grecia, un destino al que es muy aficionada. Más información, primeras imágenes de Laya Salma desde su divorcio del rey Mohammed VI.